Buenos días, reunidos en la instalación en el centro social de Tlaxcala, damos inicio al evento de falla de la licitación pública nacional correspondiente al número LO009-000018-E18-2021 relativa a la conservación inmediata del derecho de vía en 289.135 kilómetros de la zona norte de la red general libre de peaje en el estado de Tlaxcala. Estando presentes, licenciado Alfonso Espinoza Ortiz, jefe de la unidad de asuntos jurídicos, ingeniero Nicolás Romero Quintero, presidente general de conservación de carreteras, jefe del departamento de contratos y estimaciones, ingeniero Hugo Lara Fernández y su seguidora, ingeniera Juana Pueblos Castillo, directora de este centro social. A continuación, damos inicio con la lectura de falla. ¿Cómo voy, ingeniero? ¿Si me ayudan con la lectura? ¿Cómo no? Gracias, señora. Falla que se formula de confirmar con establecidos los artículos 38, 38 de la ley de las públicas y servicios relacionados con el mismo y 68 de su reglamento, que motiva y funda el procedimiento de contratación para la adjudicación de la convocatoria de la licitación pública nacional número 009-000018-2018-2021, relativa a la conservación inmediata del derecho de vía en 289.135 kilómetros de la zona norte, en la red federal y de vía en el estado de Máscara. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo de un año establecido en la convocatoria de esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través del centro de ese centro de Máscara superante de los convocantes. Uno de los intervisitantes, cuyas proposiciones se desechan, es a uno Servicios de Consultoría de la Comunicación Estudios del Dicto CDC-RSV, motivo 1 del momento 14 y análisis detallado de precios militares. El concepto 1 de cierre de cierre propone un rendimiento del reino 1.67 y 3 por formada, el cual se considera muy alto para un trono. Por lo anterior, si considera precios militares, no está de acuerdo con los estándares de precios de este concepto y no es remunerativo. El namento, por lo anterior, incluye los razones de desechamiento establecidos en la base de SINACORTA, el CISO A, razones generales de desechamiento, numerales 2 y 6, el CISO B, razones de desechamiento y técnicas económicas, numeral 22. El último documento 16, análisis, campo de integración del pacto de salario real. No afecta a un valor de mano de obra de conformidad de un encargo convocatorio, por lo cual no es posible hacer una evaluación objetiva de su proposición, por lo anterior, incluye los razones de desechamiento establecidos en la base de SINACORTA, y CISO A, razones generales de desechamiento, numerano 1, la falta de información, los documentos requeridos en la convocatoria, que es posible determinar la solicitud de la proposición, 2, el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas, respecto a las cuales hay establecido la convocatoria que afecta la solicitud de la proposición, y 6, el cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en la ley del reglamento y los titulares de la convocatoria. Además de lo que señala el pico 69 del reglamento de la ley. Documento 3, documento 19, análisis, cálculo de integración y corto por financiamiento. Considera un anticipo que por un segundo periodo, por 3.9381.736 pesos, analiza su amortización y obtiene intereses positivos, sin embargo la convocatoria señala que no se proveerán anticipos, por tal motivo modifica las condiciones establecidas en la convocatoria. Por la anterior, ocurren las causales de desechamiento, que establece la base de 5.4, un asesorado causales de desechamiento, número 2, el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas, número 6, el cumplimiento de los requisitos que establece la ley, y número 7, proponen alternativas que modifiquen establecidas en la convocatoria. Además del inciso B, causar desechamiento de técnicas y económicas, número 31, que haya un análisis en cálculo de corto financiero, o sea, haya estructural determinado, de acuerdo con las condiciones de los remanentos, y en la convocatoria, y su incumplimiento afecta la presidencia de la proposición. Dos, que damos, 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 por lo que se considera que su presión italiana está de acuerdo con las estándares de precios para este concepto, es incompleto y no regenerativo. Dos, por la lado de esto, incluye en su propuesta el costo de 5 ángoles de la oreja o fincus, para la reforestación, por lo cual altera lo que viene en la convocatoria, que es hora de árboles. Por tal motivo, con los causales de desechamiento establecidos en la base de 5 ángoles, inciso a causales generales de desechamiento de 2, 6 y 7, que señala que propongan alternativas que no modifiquen lo que establece en la convocatoria. En número 22, en el inciso B, los ángoles de desechamiento técnico y económicas, respecto a los análisis de precios unitarios, motivo de un documento 18, análisis de precios indirectos. En su análisis incluye el costo de un laboratorio y de acreditación del mismo, el cual no es solicitado en la convocatoria. Asimismo, no considera el costo de señalamiento de la protección de obra de conformidad con los solicitados de los órganos de la organización, por lo que los subsidios indirectos, por un lado son insuficientes y por otro lado incluyen cosas que no se requieren en su propuesta. Fundamentalmente, por tal motivo ocurre los causales de desechamiento que establece en la base de 5 ángoles, inciso a causales generales, de una respuesta de 6, 6 y 7, que señala que propongan alternativas que modifiquen la estabilidad de la convocatoria, inciso a causales técnicas económicas, de una fecha y los análisis de precios indirectos que nos hayan estructurado y determinado acuerdo con lo que prevé el laboratorio y la convocatoria y su cumplimiento que afecta la estabilidad de la constitución. 3. Constructuras, luchas provocantes, que se acceder en el último, uno de los matocatarsiales de precios indirectos. Los conceptos 1 de cierre, proponen el rendimiento de 5.9 interés por formar, lo que se considera muy alto para una pandemia conquista por los peores, lo que se considera precios indirectos que la apuesta con la cita, establece el precio por este concepto, es incompleto y no premonerativo. 2. Ola de árboles, incluye en su propuesta el costo de 5 árboles que le abrió los ficus para arreglar por la estación, por lo cual, entiendan lo que prevé la convocatoria. Por lo anterior, incluye en los causales de desechamiento establecidos en la nación de la cima cuarta, que se hizo a pasales generales, generales 2, 6 y 7, que señala que se pongan alternativas que modifiquen lo que establece la convocatoria. En el inciso B, causales de desechamiento de la tecnológica, general 22. Motivo 2, documento 14, análisis, cálculos de integración en los grupos horarios, analiza costos horarios de todo otro tipo con energía eléctrica, no utilizando la gasolina de gris para el equipo que funciona con ello, por lo tanto, las congresiones no existen, toda vez que afecta los alimentos, consumos y costos en los conceptos de obra. En el inciso B, cubre los causales de desechamiento establecidos en la base de la cima cuarta, insiso A, causales generales, la base de los estrellos, y el inciso B, causales de desechamiento de la tecnología, económicas, numeral 22. Cuatro, crisis mexicana, esa de ese mes. Motivo, a la empresa de foro dedicada por este sector, de la Administración Pública Nacional de nuevo 009-00-0018-19, y tanto en esa licitación como la presente, corresponde a la misma convocatoria número 008. Contado, no se desechan su proposición conforme a la establecida de la base de la publicatoria de la nueva línea, último párrafo, que la venta dice, que la cartera que con las necesidades de privada de la nación entre otras se visite mediante la convocatoria pública, de dos formales licitaciones al mismo tiempo, y por la misma convocatoria el licitante al que se da. Y que la primera automáticamente queda descalificada de las otras, independientemente de la etapa en que se ve el procedimiento de la contratación. Cinco, construcción escolar que se ha de ser continuo en el número 16, análisis del factor de salario real, considerar cuáles son temas numerosos y federales al salario mínimo, para un plan de esfuerzos, lo cual nos acuare con el salario de la ley de la ley de 2021 de 1141.70, por lo cual se genera presunitar un dominio regulativo que afecta la solvencia de la proporcional. Lo anterior incluye los causales de desechamiento que estaría en la nación de 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 la nación en la nación de la nación es incompleto. Por esto incluyen los causales de desechamiento establecidos en la ley 164, deciso A, causales generales, primero, segundo, décimo, deciso B, causales de desechamiento de términos económicos, número 30, de los análisis de costos indirectos, pasados estructurados y determinados de acuerdo con lo que dice la ley de la ley de la ley, y si un cumplimiento de la resolución de la proposición, además, de lo que señala el artículo 69 del ordenamiento de la ley de las públicas. Seis proyectos en las carreteras mexicanas, esa es el último, número 14, análisis detallado de precios sanitarios. En los alabes de precios sanitarios, no consideran el vehículo para el programador personal, para la herramienta menor y para el señalamiento de la resolución de horas. Asimismo, calculan en la manera de la manera de los cargos de la resolución y los aplican costos directos, debido a ser a la suma de cuentos directos en el lanzamiento de la actividad, conforme se indicó la proposatoria. No desvió el básico de la colegia que les saben los precios sanitarios, por lo cual no es posible determinar si el personal protestor es suficiente. Por tal motivo, incurren los causales de desechamiento establecidos en la décima cuarta, inciso 2, causales generales, numerales 2, 6 y 7, que señalan que propongan las productivas que nosotros no verifican establecidos en la promulgatoria, inciso 2, causales de descarga públicas económicas, numeral 22. Siete, va a beneficiar el avión de arreglamento, motivo 1, número 14. Los conceptos 2, refinamiento de la derecha reina, por el polo de 500 años, de 24 minutos, cuadrados por tonada, para una cuadrilla de dos peores. Por el árbol duplica el porcentaje de la venta y tipo de seguridad. Concepto 5, revolución de la venta de los días, por el polo de 500 años, el campo, por el resto de distintos métodos de movimiento A, con raro de escobora, la conciencia, considera, para este tipo de trabajo. Pero anterior, se considera que los análisis están ganando estructurales, con los rendimientos superiores a los observados en el campo y no remunerativos. Potemos, vínhos, por el más causales de desechamiento establecidos en la décima cuarta, inciso 1, causales generales, desechamiento, numeral 6 e inciso D, causales de desechamiento técnicas económicas, numeral 22. Motivo 2. Motivo 3. Motivo 3. Motivo 4. Motivo 4. Motivo 5. 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 Motivo 6. Motivo 5. 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 Motivo 6. Motivo 6. Motivo 6. de los costos indirectos, únicamente en el sumo total, por lo cual no es posible hacer una evaluación objetiva de su proposición. Por tal motivo, incluye los causales de desechamiento, establecidos en la base de 5.4, inciso 2, causales generales, número 1, la falta de información o documentos requeridos en la computadora que imposibilite determinar la solicitud de la proposición, inciso 2, y el 6, así como el inciso de causales de desechamiento técnicas y económicas, número 30, que señala que los analíticos indiretos no se hayan estructurado y terminado de acuerdo con la entrevista en el reglamento y la convocatoria y su cumplimiento respecto a la solicitud de la proposición, así como lo que establece el artículo 709 del reglamento de las normas públicas y servicios relacionados con las normas públicas. En relación de visitantes, que la proposición resulta solvente, las propuestas solvente con el importe del proyecto de proposición que incluye el libro son la laguna intermetálica a lo que se ha decidido, porque la Woman 1,413,1990, biggest donde están solvente y no hubiesen eso. Bajeja y Constructores S.A.S.B. 1.463.720 pesos 93 centavos. Proyectos y Constructores Ángeles S.A.S.B. 1.487.283 pesos 43 centavos. Relación de licitantes, cuya conclusión resulta elegida por su evaluación, debido a que tiene una diferencia superior en los conceptos respecto a la propuesta sobre el tema caja, capas de madura S.A.S.B. con una diferencia de 13.93% respecto a la subvención de la subvención. Pazparco S.A.S.B. 100.07% de diferencia de la estructura mandada. Grupo Constructor de Comunidades S.A.S.B. 123.35%. Modbeni S.A.S.B. 212.8% respecto a la formada. Constructores y Proyectos Ángeles S.A.S.B. 313.63% respecto a la subvención de la baja. Los criterios para terminar la solicitud de las propuestas presidieron en aplicaciones de mecanismos ordinarios en sus aspectos técnicos y económicos, así como de declarar un decreto de los requisitos solicitados en la convocatoria establecidas. Para ello, se notó la revisión de las propuestas presidieron en las proposiciones presentadas por visitantes conforme a la establecida en la base de cuarta la convocatoria de esta licitación. En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, a las 10 horas con 30 minutos del día 21 de enero de 2022, de acuerdo con la cinta notificada a los interesados mediante oficio de notificación número 6.28.0103 y diagonal 2022 de fecha 20 de enero del mismo año, para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en el aula de capacitación de este centro los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto la ingeniera Juana Torres Castillo, directora general, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Fallo. De conformidad con los dispuestos de los artículos 39, cuarto párrafo, y 31 de la Ley de Abas Públicas y Servicios Relacionados con las firmas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida. Al final del acto se indicará un ejemplar para consulta a los interesados en las oficinas de la convocatoria dedicadas a incluir ya el proceso inúmero de la Polonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, del 21 al 28 de enero de 2022. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema Compranero. Nombre del participante ganador y monto total de su proposición. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones definidas y considerando aquellas que resultaran elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación, así como en nuestro método de evaluación binario, las proposiciones que reunieron los requisitos legales, técnicos, económicos, solicitados por la convocante, además de corresponder a la solución más baja, esta presentada por la empresa Laguna Intermetálica S.A. de C.B., cuyo importe de proposición de 1.411.990 pesos, 28 centavos, moneda nacional, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de nuestro trabajo. Lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato. La presente acta es un defecto de notificación en forma para la empresa La Laguna Intermetálica S.A. de C.B., y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anécdotas a las 15 horas del día 26 de enero de 2022 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicadas en Gurí y el Proceso de Número, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en los artículos 48, pacto 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 91 de sus reglamentos, pero invariablemente previo a la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 1 de febrero de 2022, los cuales tendrán un plazo de ejecución de 135 días naturales. Se hace del conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de actuación en materia de contratación de la pública y sus modificaciones, bajo el cual se rige el personal que preside este acto y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Para constancia y a fin de que asustan los efectos legales correspondientes, firman a continuación entre este documento las personas que intervinieron en este acto de la publicación. Por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, la Directora General Ingeniería Juana Torres Castillo, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Licenciado Alfonso Espinosa Orquí. Presidente General de Conservación de Carreteras, Ingeniero Nicolás Romero Vintero. Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, Ingeniero Humo Lava Fernández. No asistieron invitados a este acto de la publicación. Esto es el contenido de la licitación. Muchas gracias, licenciado. Ya nos pasa la primera. Gracias. 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 Gracias.